En confusos hechos, el indígena Ismael Tobar Bastidas perdió la vida en la vereda Santa Rosa, municipio de Inzá, Cauca, luego que no hiciera caso de la orden de pare en medio de un retén militar. Situación que desembocó en la retención por parte de la Guardia Indígena de al menos 27 militares, los cuales fueron conducidos hasta el casco urbano de Inzá para que sea la Fiscalía quien dé inicio al esclarecimiento del hecho. Estamos en un proceso de investigación. En ningún momento la tropa se encuentra detenida. En ningún momento la tropa se encuentra detenida. Estamos en un proceso de investigación. Apenas terminemos este proceso de individualización, junto con cada uno de las autoridades aquí presentes, personería, defensoría del pueblo, vamos a ser conducidos, vamos a llevar a irnos hacia el sector de la Fiscalía. Apenas terminemos la individualización de cada una de las personas, vamos hacia la Fiscalía. Luego del levantamiento del cuerpo, los despojos mortales de Ismael Tobar fueron conducidos a la ciudad de Popayán. A las afueras de Medicina Legal, el hermano de la víctima indígena, que perdió la vida el día de ayer en la vereda Santa Rosa, dijo que un primer informe le indicaron que el deceso se produjo en un intercambio de disparos. El comandante Pelotón me informa, me dice viejo Tobar, tranquilo, que todo está siendo legal. Me dice, fue intercambio de disparos. Y después ya hay otras versiones que no coinciden. Porque mi hermano aparece con un tiro, como dice, en la cara. Entonces uno queda, pues en lo poquito que yo llevo trabajando con la institución, uno se da cuenta que las cosas no son así. Hacer lo respectivo, que todo sea por lo legal, poner las demandas respectivas, porque eso es un atropello contra la población civil y contra los derechos humanos. Porque yo también tengo conocimiento, lo poquito que me han explicado, están atropellando a la población civil. ¿Para usted no murió en intercambio de disparos? No, yo sé que no, porque la población civil y los amigos que tengo en la región dicen que en el momento no hay presencia de guerrilla en ese lado. Edwin Tobar Bastidas es un soldado profesional que apeló a la experiencia dentro de la milicia para afirmar que dentro del procedimiento hay detalles que aún no le son claros. Aseguró que la imagen de su hermano siempre fue la de una persona trabajadora, poco amante de los problemas. Finalmente anunció que con el resultado de los exámenes de medicina legal procederán a dejar en manos de la justicia la resolución de este caso, que hoy enluta a su familia.